Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes de octavos años de la Escuela Calicanto. Aquí les voy a compartir su tercera cápsula en la asignatura de matemática. Sus profesoras a cargo son Paola Cantuarias y que les habla María Pasorosco. El objetivo de aprendizaje de esta semana será mostrar que comprenden la multiplicación y la división de números enteros, representándolos de manera concreta, pictórica y simbólica, aplicando procedimientos usados en la multiplicación y la división de números naturales, aplicando la regla de los signos de la operación. Vamos con la activación de conocimientos previos. Escribe en tu cuaderno las preguntas y las respuestas que tú pienses que son correctas. Número 1. ¿Qué son los números enteros? Número 2. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana se usan los números enteros? Entonces es momento de pausar la cápsula de aprendizaje, escribir las preguntas y contestarlas. Ahora te voy a explicar qué son los números enteros. Se conoce como números enteros o simplemente enteros al conjunto numérico que contiene a la totalidad de los números naturales, a sus inversos negativos y el cero. Este conjunto numérico se designa mediante la letra Z, el conjunto Z. Entonces los números enteros serían del 1 al infinito, más todos sus inversos negativos, incluyendo el cero. Por ejemplo, un número natural, el 2. ¿Cuál sería su inverso negativo? Menos 2. El 15 es un número natural entero, ¿cierto? ¿Cuál sería su inverso negativo? Menos 15. Aquí hay algunos ejemplos de números enteros. 35, menos 50, 0, menos 4563, 501, y podría seguir, y seguir, y seguir. La regla de los signos. También se le llama ley de los signos. Para empezar con este tema, les diré que la ley de los signos solo se utiliza en multiplicaciones y divisiones. Ahora sí, vamos a ver la regla de los signos. Recuerda que en matemáticas, los paréntesis significan multiplicación. Positivo por positivo me da un resultado positivo. Positivo por negativo me da un resultado negativo. Negativo por positivo me da un resultado negativo. Y negativo por negativo me da un resultado positivo. Como te puedes dar cuenta, cuando multiplicamos dos signos que son iguales, como estos, el resultado siempre va a ser positivo. Y cuando multiplicamos dos signos diferentes, como estos, el resultado siempre va a ser negativo. Aquí, arriba de mi cabeza, voy a dejar la regla de los signos para que te puedas apoyar cuando hagamos los ejercicios. Algo muy importante que te quiero contar es que siempre vas a multiplicar primero los signos y después los números. Ahora, vamos a ver nuestro primer ejemplo. Tengo más 3 por menos 2. Lo primero que voy a hacer es multiplicar los signos. Positivo por negativo me da un resultado negativo. Y ahora multiplico los números. 3 por 2 es igual a 6. El resultado es menos 6. Ahora tengo menos 3 por menos 2. Negativo por negativo me da positivo. Y 3 por 2 me da como resultado 6. Ahora vamos a ver nuestro siguiente ejemplo. Tengo menos 10 por más 5. Recuerda, primero multiplicamos los signos. Negativo por positivo me da como resultado negativo. Y 10 por 5 me da como resultado 50. El resultado es menos 50. Vamos a ver nuestro siguiente ejemplo. Tengo más 2 por más 2. Positivo por positivo me da positivo. Y 2 por 2 me da 4. Vamos a ver otros ejemplos. Menos 5 por menos 2. Negativo por negativo me da positivo. Y 5 por 2 es igual a 10. Ahora, más 4 por menos 6. Positivo por negativo me da negativo. Y 4 por 6 es igual a 24. Ahora tengo más 4 por más 5. Positivo por positivo me da resultado positivo. Y 4 por 5 es 20. El siguiente es menos 7 por más 3. Negativo por positivo es negativo. Y 7 por 3 es igual a 21. Ya viste, está facilísimo. Recuerda que la regla de los signos también se puede utilizar en divisiones. Vamos a ver unos ejemplos. Tengo más 15 entre menos 3. Positivo entre negativo me da resultado negativo. Y 15 entre 3 me da como resultado 5. El resultado final es menos 5. Ahora, menos 20 entre más 2. Negativo entre positivo es negativo. Y 20 entre 2 me da como resultado 10. El resultado final es menos 10. Ahora, más 8 entre más 4. Positivo entre positivo me da positivo. Y 8 entre 4 es 2. Ahora, menos 100 entre menos 10. Negativo entre negativo es positivo. Y 100 entre 10 me da como resultado 10. Así que mi resultado final es más 10. Algunas veces tendrás que hacer operaciones un poco más largas utilizando la ley de los signos. En este caso, tengo menos 5 por menos 2 por menos 3. Lo primero que voy a hacer es multiplicar los primeros dos. Menos 5 por menos 2. Negativo por negativo me da positivo. Y 5 por 2, 10. Y el menos 3 se baja exactamente igual. Ahora, multiplico sus signos. Positivo por negativo me da negativo. Y 10 por 3 es igual a 30. Por lo tanto, mi resultado final es menos 30. Antes de la actividad, cuando hay un ejercicio así, en paréntesis. Por ejemplo, 3, paréntesis menos 5. Cuando no hay nada entre los paréntesis, nos vamos a imaginar un signo de multiplicación. Cuando hay dos paréntesis juntos sin ningún signo, voy a repetir. Hay una multiplicación imaginaria. ¿Ok? Entonces, en este caso es 3 y hay un 5, un menos 5, ¿cierto? Dijimos que lo primero que vamos a hacer es multiplicar los signos. Como el número 3 no tiene signo, yo asumo que es un número positivo. El menos 5 tiene el signo negativo. Entonces, más por menos es menos y me da 15. Entonces, el resultado es menos 15 o 15 negativo. Entonces, siempre también, queridos y queridas, asumir cuando un número no tiene signo ni positivo ni negativo, siempre va a ser positivo. Ahora vamos a la actividad. Número 1. Responde a las preguntas de activación de conocimientos previos. Número 2. Resuelve las páginas 6, 7 y 8 de tu libro de actividades. Si no lo retiraste en la escuela, te voy a dejar los ejercicios acá mismo en la cápsula. También puedes entrar a la página web que te pongo aquí, mitextoescolar.mineduc.cl. Para poder entrar allí, tienen que colocar su root y la contraseña son los primeros cuatro dígitos de él. Allí están las páginas 6 y 7. Quienes tengan su libro pueden realizar su actividad en el mismo libro, no hay problema. Quienes no lo tengan van a tener que escribirlo en su cuaderno. Y acá les dejo la página 8 de su libro de actividades. Quien tenga el libro, repito, puede hacerlo acá. Quien no lo tenga va a tener que escribir y resolver en su cuaderno. Eso. El plazo para la entrega de tu tarea es el día viernes 23 de abril a las 14 horas. Recuerden que no se van a recibir tareas fuera de plazo. La evidencia la debes enviar al correo profempasorosco.com Las clases online van a ser para el octavo año A al día viernes a las 9.30 de la mañana. Y la clase del octavo año B será el día jueves a las 9.30 de la mañana. Ambos links de conexión se los voy a hacer llegar por su correo electrónico. Así que quien no me ha dado su correo electrónico aún, le invito a que se le envíe a la profesora Paola Cantuarias porque ella tiene listado de ellos. Eso. Les mando un abracito. Cuídense mucho. Cuídense.